NOS CONOCIMOS UNA NOCHE DE VILANDO Tropezamos las miradas y copidos en carbón redamos Culpables son tus besos que me arrastran a pecar Luchar contra corrientes para amarte hasta el final Lo que siento por ti me hace vivir Tienes amor, amor eterno Lo que siento por ti me obliga a seguir Y enfrentar al mundo entero Lo que siento por ti me hace vivir Lo que siento por ti me hace vivir Nos enamoramos casualmente y sin pensarlo Tropezamos en las miradas Y copidos en carbón de marranos Que dulces son tus besos y que intenso tu calor Tú me entregaste el alma Yo te di mi corazón Lo que siento por ti me hace vivir Tienes amor, amor eterno Lo que siento por ti me hace vivir Tienes amor, amor eterno Tienes amor, amor eterno Tienes amor, amor eterno